de las Ciencias Empresariales, la cual lleva por título Visión y Consolidación de la Empresa en México. De igual manera, le complace presentar a ustedes, a las autoridades que dirigen esta institución. En primer lugar, mencionamos a nuestras ciencias, José Luis Hernández Hernández, Vice-rector académico de la institución. Gracias. Se encuentra aquí con nosotros el licenciado de Ciencias Empresariales, Armando Ruiz Mendoza, Vice-rector administrativo. De igual manera, se encuentra con nosotros la maestra en la Administración de Empresas de Benicel Alcón Villales, jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales. Gracias. Se encuentra también aquí con nosotros, la maestra Sandra Elena Montaño García, jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales. La doctora María Dolores Pérez Lainez, jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales, jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales, jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales. Ingeniería de la licenciatura en Ciencias Empresariales. Por otro lado tenemos al arquitecto Freddy Domingo Hernández Martínez, jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales. Agradeciendo de igual manera este apoyo que tuvieron con nosotros, cada uno de los jóvenes de la carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales, de la licenciatura en Ciencias Empresariales, jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales. Buenos días, estimados músicos presentes, autoridades de Ciencias Empresariales, ponentes y al escurso. El día de hoy les damos una cordial intervina a la primera jornada académica en Ciencias Empresariales. Visión y Consolidación de la Empresa en Éxito. Esperamos que este encuentro sea justífero y provechoso para todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Asimismo, agradezco especialmente al ingeniero Oscar José José Salgado, gerente general de la empresa exportadora Mández. Al ingeniero Roberto Pérez Hernández, gerente general de Inalín Comercializadora. Al maestro en Mercado de Técnica Digital, consultado Víctor Chávez López. CEO de LAO y asociado con su disponibilidad y soluciones empresariales. Y al C. Guillermo García Cajero, gerente general de Inalín Comerciales Cajero y Oqueño. Todos ellos grandes empresarios que han destinado su valioso tiempo para compartirnos parte de la experiencia profesional. De igual manera, quiero extender mi agradecimiento a los alumnos de Ciencias Empresariales que trabajaron algo a mí que para recabar fondos para este evento. Les aseguro que esta experiencia les va a hacer bien en su caminar y entero, que les ayude para inspirarlos y un día muchos de ustedes se conviertan en grandes empresarios. Finalmente, quiero extender mi agradecimiento a todos ustedes por su disponibilidad, presencia, apoyo y aporte para la realización del encuentro. Sean todos bienvenidos. Ahora viene ante nosotros el maestro José Luis Hernández Hernández, vicelector académico y en representación de la directora María de los Ángeles de la Alta Áñez declarará inaugurada la primera jornada académica de Ciencias Empresariales. Bueno, pues, buenos días a todos los presentes. Como siempre, para los servidores es un gusto estar aquí en un día muy especial para nuestra carrera, la licenciatura en Ciencias Empresariales. Con el permiso de los estudiantes del presidio, poseeré a decirles unas palabras. Primero que nada, es un especial agradecimiento a todos los ponentes que el día de hoy nos acompañan. El ingeniero Oscar Sotero, bienvenido a esta clase de estudios. Un amigo y, sobre todo, alguien que nos ha compartido y abierto el espacio de su empresa para visitarlo en varias ocasiones. No solo para la carrera de empresariales, sino también para la carrera de la industria. Le agradezco mucho al maestro Wenceslao, que es el pensado de nuestro SUNEO, el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, de la UTM, una maestría. Es un gusto tenerlo aquí. Alguien que nació de este sistema y que al día de hoy, pues, tiene una consultora que ya emprendió grandes proyectos en todo su trayectoria profesional. Sin duda alguna tendrán, pues, muchas experiencias que compartirles y muchos tips que darles de tal manera que los mujeres puedan seguir creciendo profesionalmente. Gracias. A mi estimado amigo, el señor Guillermo Cajero, es un especial día para nosotros y, sobre todo, un agradecimiento a usted por haber aceptado ser parte, un ponente para esta jornada, la primera jornada de empresariales. Él es un gran aliado, tuve la dicha de conocerlo, inclusive antes de que él llegara a ser presidente municipal. Y es una persona muy grata, muy bienvenida, muy sencilla, pero que tiene mucho, mucho que enseñarles, mucho que transmitirles a cada uno de los alumnos. Enhorabuena. El cuarto ponente, que viene en camino, me habló en la mañana, que ya viene en la carretera. Vemos que viene y conviene, ya llegará y hará su participación también es el ingeniero Roberto, también ha ingresado en su veo, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Es ingeniero de alimentos, tiene una empresa también muy importante, exportadora de choculines, proveedora a la agenda de Guadalajara, y fue participante del reality show Shark Tank México. Entonces creo que tienen mucho que explicarles, que decirles para que nuestros jóvenes, los futuros empresarios de nuestro país, los futuros directivos, los futuros gerentes, los futuros departamentos, tengan mucho que aportar a esta sociedad y al sector productivo de nuestro país que tanto necesita de grandes líderes y de grandes licenciados en empresariales y de todos los ámbitos de la ciencia. Finalmente, creo que todos los estudiantes aquí presentes saben el esfuerzo que se ha llevado a cabo para poder realizar este evento, así como ya los que mandecedieron, les dieron un agradecimiento especial. En lo personal los felicito, porque se dieron cuenta que la tenacidad y el trabajo, la insistencia y la entrega hacen posible este tipo de actividades. No se puede hacer algo, ningún proyecto en la vida, si no hay un trabajo en equipo. Y ustedes como carrera se unieron, lo trabajaron y al día de hoy, por primera vez, después de seis años de haber iniciado la carrera de empresariales en el 2017, al día de hoy estamos en nuestra primera jornada académica. Y eso marca el inicio de todas las jornadas que van a venir de aquí en adelante. Si bien es cierto, no es sencillo, cada proyecto que impregnan en la vida va a ser complicado. Pero ustedes están preparados, me refiero a lo que decían, que ya se graduaron, y los del año pasado, que también ya fueron cuatro que empezaron esta carrera, ya están listos para enfrentarse al mercado laboral y sin embargo, el mundo del conocimiento es tan amplio, que tienen que estar abiertos a estar aprendiendo día tras día. Durante todos los años que vengan, incluso, pues los grandes ponentes están aprendiendo de los movimientos que hay en el mercado mundial, la pandemia, por ejemplo, muy claro, de que no hay nada escrito y no podemos tener la certidumbre en nuestras manos de cómo el mercado se va a comportar. Puso a prueba la capacidad de cada empresario y lo vimos en carne propia como miles de empresas, no solo en México, sino en cualquier país de nuestro planeta, quebraron, cerraron. Y eso implica la pérdida de miles de empleos, millones de empleos, y la pérdida económica de las familias. Hay una implicación tan grande, pero, finalmente, las que lograron acoplarse y moldearse a las circunstancias actuales del mercado, sin duda alguna están aquí, y están más fuertes, y están más consolidadas. Tan es así, que nuestro país, hoy en día, es muy atractivo para las inversiones extranteras. Vienen inversiones como luz tan antes vistas, y los datos que ya presenta la Secretaría de Economía, ahí están, están mostradas todas las inversiones que están entrando en México. Y no es por azar este destino. Los proyectos que se tienen a nivel nacional, hacen atractivo a nuestro país. El corredor interoceánico va a ser, sin duda, el detonante más importante del sureste mexicano. Y ese tema, lo hemos platicado con los alumnos, a quienes se han tenido la oportunidad de darles la clase este, este año de ciclo escolar, pero vienen grandes inversiones. Y Oaxaca, en poco tiempo, va a ser el foco del desarrollo industrial, tecnológico y científico, gracias a ese corredor interoceánico que va de Salina Cruz, hasta Coatzacoalcos, Peracuza. Por supuesto, el Tren Maya, Segunda Luna, eso también es un atractivo para todas las inversiones. Entonces, ustedes, obviamente, están abiertos a todos los movimientos que surjan en cualquier lugar. Hoy en día, las ciencias económicas administrativas dejan claro que lo que sucede en China, que lo que sucede en Japón, en Rusia, en Ucrania, etc., tienen repercusiones aquí, en México, y hasta en Montepa Nacional. No pasa nada desapercibido. La globalización hace que estemos interconectados. Aunque estemos tan alejados de un continente, todas las consecuencias las podemos percibilar. Sin embargo, creo que la clave de todo esto es que ustedes puedan aprender y ser receptivos para todo lo que les puedan transmitir cada uno de los cuentes del día de hoy, las cuales nuevamente les agradezco. Sin duda alguna, esperemos que los jóvenes estén muy ávidos y muy ansiosos de poder preguntar, no llevarse sus dudas a buscar. Ustedes los aprecio mucho. La generación que se graduó el día de ayer son los nueve, los nueve egresados de la segunda generación. Y como les digo, se van a enfrentar allá afuera al mercado laboral, pero sean flexibles, adaptense al cambio. Aprendan todo lo que tengan que hacer. La humildad y la sencillez son dos características que nunca deben perder. Allá afuera van a ponerse a prueba, los van a poner a prueba y sé que van a poder acoplarse a todas las condiciones. Nunca duren de eso y sobre todo cuando esté invitado a que sigan preparándose. Después de esto, puede venir una especialidad, una maestría, un doctorado, pero siempre con su claro objetivo enfrente sin perder lo de mis cosas. Entonces, enhorabuena y sin más que andar a nombre de la rectora, la maestra María de Los Ángeles de Alta Arias, rectora de la Universidad de La Costa y del Sistema de Universidades de Oaxaca, que son hoy en día universidades para el desarrollo, declaro formalmente inauguradas las actividades de nuestra primera jornada académica de ciencias empresariales, denominada Misión y Consolidación de la Empresa de México. Bienvenidos todos. Gracias.